El argentino que ganó un Super Bowl y se escapaba para ver a Boca. ¿Qué fue de la vida de Martín Gramática? En 2002 alcanzó la gloria en la NFL con Tampa Bay. Hoy reparte sus días entre su academia infantil, una empresa de construcción y los partidos del Ceneice. El tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, pero hay algo que no puede cambiar nunca, no puede cambiar de pasión. La frase, nacida de la pluma del escritor Eduardo Sacheri e inmortalizada en el cine por Guillermo Franchella en El secreto de sus ojos, le cabe como anillo al dedo a Martín Gramática. ¿Por qué? Porque es el único argentino ganador del Super Bowl y se escapaba de las concentraciones para ver los partidos de Boca Juniors. Si bien Gramática hoy reparte sus días entre sus tres hijos, sus tareas como entrenador y su empresa de casas prefabricadas junto a sus hermanos, el argentino supo tener una destacada carrera en la NFL que curiosamente comenzó de casualidad. En el último año de la secundaria sus padres lo llevaban a patear. El técnico le dijo que podía ser bueno en eso y así arrancó. Fue becado en la universidad y mientras pateaba también estudiaba. Yo quería salvar a mi familia aunque me encantaba jugar a la pelota, recordó un diálogo con Taze Sport en 2020. A pesar de jugar al fútbol americano, su pasión por el fútbol tradicional quedaba evidenciada hasta en los números que usó tanto en la universidad como cuando fue profesional. En la universidad usó el 10 por Maradona y en sus últimos años fue también el mejor pateador y en el draft lo buscó Tampa, en donde jugó con la 7 por Guillermo Barros Esqueloto. Como este último dato del ata, Boca es la otra de las pasiones de gramática. Su estadía en la NFL coincidió con los años en los que el Boca de Carlos Bianchi ganaba todo. Torneos locales, Copa Libertadores y Copa Intercontinental. Para el exjugador de Tampa Bay, balancear su carrera con los partidos del Ceneice no fue tarea sencilla. Se escapó en varias ocasiones de la concentración para ver a Boca. Recuerdo irme en plena madrugada del hotel donde estábamos concentrados para ver Boca de Real Madrid. Mis compañeros me preguntaban por qué no los grababa y yo les decía que estaban locos, que eso no se graba, se ve en vivo, contó el argentino ganador del Super Bowl. Como tantas otras cosas, la pasión por Boca fue heredada a sus hijos, al punto tal que durante un viaje del Ceneice a tierras estadounidenses pasó a saludar al plantel junto a su familia. Conoció al Vasco Raborrena, a Guillermo Barros Esqueloto y cumplió su sueño y el de sus hijos. Nadie sabe por quién hincho gramática en el Super Bowl que emparejó a Filadelfia y a Kansas y que concluyó con Kansas como campeón. Pero todos tienen claro que los fines de semana está prendido a la televisión para ver a su querido Boca Juniors. Si te gustó el video te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita takesports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte.